La palabra la Comunidad Valenciana, la señora Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló Chico. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, ministra, presidentes y presidentas y representantes de las comunidades autónomas, miembros del Senado. Quiero comenzar esta intervención en nombre de la Generalitat Valenciana sumándome al recuerdo por las personas que han fallecido víctimas del coronavirus en toda España, transmitiendo el dolor y la solidaridad de la sociedad valenciana a sus familias y a sus amigos. Y, por supuesto, el reconocimiento del trabajo del personal sanitario que nos ha permitido, durante todo este tiempo, salvar muchas vidas. Somos conscientes de que en estos momentos la vocación de servicio contribuye más que nunca a proteger, a curar, a cuidar a millones de personas en nuestro país. Hubiéramos querido que esta Comisión General de las Comunidades Autónomas se celebrará mucho antes. En enero de 2018, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, dirigió una carta al presidente de esta Cámara pidiéndole su activación para debatir un tema fundamental para la Comunidad Valenciana y para el conjunto de las comunidades autónomas, el cambio del modelo de financiación autonómica. Hoy, con carácter extraordinario y con medidas sin duda excepcionales, nos reunimos de manera presencial para debatir sobre la mejor manera de afrontar como país y, desde los distintos territorios que los componemos, una crisis sanitaria, económica y social de proporciones insospechadas. Hoy debatimos, pues, de lo urgente, de lo inmediato, pero debemos ser conscientes de que durante mucho tiempo hemos dejado de debatir sobre lo fundamental, un modelo de financiación suficiente para las comunidades autónomas, una financiación que garantice la prestación de los servicios públicos de calidad y que permita fortalecer los sistemas sanitarios. Hoy lamentamos, señorías, el tiempo que ha perdido este país para reforzar a las comunidades autónomas y el error que será en el futuro no potenciar los recursos de los distintos territorios, desarrollar sus responsabilidades y poner sus capacidades al servicio de un Estado moderno, respetuoso con la igualdad entre personas y con la diversidad de sus territorios. Un país no se construye con prisas, tampoco con reproches, sino debatiendo sobre los cimientos de nuestro marco de convivencia para proyectarlo hacia el futuro. Desde la lealtad institucional, desde la pluralidad que representa España y desde las preocupaciones y necesidades de quienes debemos gestionar el Estado del bienestar, el verdadero motor de igualdad de oportunidades y el verdadero sostén de las personas más vulnerables. En ese sentido, en España, la España de las comunidades autónomas, que ni somos secundarias como pretenden unos, ni somos prescindibles como pretenden otros, ni debemos servir de excusa para el enfrentamiento partidista contra un determinado gobierno, como se ha intentado hacer hoy en esta Cámara. Nos hemos enfrentado a un virus completamente desconocido y, por lo tanto, nuestras actuaciones, coordinadas junto con el Ministerio de Sanidad, se han basado en el rigor científico, en criterios técnicos, con transparencia y con capacidad, con recursos de análisis y con constantes adaptación a cada momento. Los principios que han guiado la actuación del Gobierno valenciano en la gestión de esta crisis han sido la responsabilidad en la gestión propia, la cooperación con el Gobierno de España y la solidaridad con el resto de autonomías. Desde el primer momento, en ámbito sanitario, pusimos en marcha medidas encaminadas a detectar y aislar los primeros casos de coronavirus, reorganizar el sistema para garantizar la asistencia a los pacientes positivos y a aquellos que no podían prescindir de una intervención o de un tratamiento, proteger a las personas mayores en los centros sociosanitarios y encontrar vías de abastecimiento seguras para la compra de material sanitario con el objetivo de proteger a nuestros profesionales. Y en este sentido, hemos contratado más de 3.300 profesionales sanitarios, hemos incrementado en más de 1.000 cámaras los recursos hospitalarios con tres hospitales de campaña, hemos abierto infraestructuras para aumentar la capacidad del sistema, hoteles medicalizados y puesta a disposición para el descanso del personal. Hemos puesto en marcha un sistema de dispensación de medicamentos a domicilio para personas mayores o vulnerables. También hemos remitido desde las farmacias hospitalarias los medicamentos imprescindibles a cada uno de los hogares y la entrega gratuita de mascarillas para personas mayores de 65 años o grupos de riesgo que han beneficiado a más de 1.200.000 personas. Hemos logrado la llegada hasta el momento de 17 vuelos procedentes de China con más de 600 toneladas de material sanitario que se suman a todas las aportaciones que ha hecho el Gobierno de España a través de la empresa pública Ingesa. Desde aquí nuestro agradecimiento por tanto y tanto esfuerzo que ha realizado la empresa pública junto con el Ministerio de Sanidad. Como el resto de autonomías y como el Gobierno de España lo hemos hecho con la incertidumbre de enfrentarnos a un virus hasta hace pocas semanas desconocido, con la complejidad de orientar todo el sistema sanitario hacia la lucha contra una pandemia y ante un mercado internacional feroz y voraz que no duda en imponer la ley del más fuerte para interferir en los canales de suministro de material sanitario. Y además para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia pusimos en marcha ayudas a personas que han reducido su jornada laboral para atender a mayores, menores o dependientes, ayudas para los trabajadores afectados por ERTE, a los autónomos que han sufrido el cese total o parcial de su actividad, ayudas directas también a las pymes en el sector turístico, bonos y becas de comedor para más de 59.000 alumnos, préstamos de 14.000 tables para que los alumnos pudieran seguir con su formación a través de plataformas telemáticas. Hemos exonerado el pago del alquiler durante tres meses a las familias que habitan en más de las 14.000 viviendas del Parque Público de la Ayuntad Valenciana y hemos aplazado tres meses el pago de alquiler de los locales públicos, autónomos y pymes. Ayudas de hasta el 100% del alquiler con un máximo de seis meses o la puesta en marcha del Fondo Autonómico de Cooperación Municipal con el abono de 60 millones de euros a los municipios valencianos. Todo eso lo hemos hecho bajo la responsabilidad de nuestra gestión, pero también coordinados con la acción del Gobierno y con el resto de autonomías. Muchos de los consejeros están aquí presentes y yo quería agradecerles la unidad y la gestión y además lo hemos hecho de manera solidaria entre territorios, independientemente de algunas voces que hemos escuchado esta mañana en este Cámara. Quiero agradecer el esfuerzo del Gobierno de España en su conjunto, su vocación social, su predisposición al diálogo con los territorios y su empatía con las comunidades autónomas. Estamos convencidos de que esa voluntad de cooperación con los territorios y la capacidad de coordinación con las comunidades autónomas tanto en la fase de desescalada que debemos afrontar como la gestión de la poscrisis es el mejor esfuerzo que podemos hacer para el presente y para el futuro de nuestro país. Señorías, nadie estaba preparado, nadie, ni la Organización Mundial de la Salud, ni ningún gobierno estatal ni autonómico, ni tampoco ningún sistema sanitario. Todos hemos cometido errores, todos, errores en la gestión de la pandemia. Nadie puede decir que ha llevado a cabo una gestión impecable. Todos hemos cometido errores, pero es cierto que el mayor error que podemos cometer es restar fuerzas entre administraciones, disolver la capacidad que tiene la política para forjar un gran pacto de reconstrucción de nuestro país. Un gran pacto como el que ha planteado la Unión Europea con la creación de un fondo de recuperación económica para reactivar la economía de todo el continente y paliar los efectos de la crisis. Y como el que ha ofrecido también el presidente Simo Puig en la Comunidad Valenciana al que se han sumado las fuerzas de la oposición en un ejercicio de lealtad que debemos poner en valor.